¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de delicados vestidos? Los que llevan vestidos delicados están en las casas de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? También os digo, y más que profeta, porque Juan es de quien está escrito, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Y todo el pueblo que le escuchó, hasta los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el plan de Dios sobre ellos, al no ser bautizados por él. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la venida del Señor está cada día más cerca, y de la mano de María caminamos a su encuentro. Somos invitados a ensanchar nuestros corazones, a ensanchar nuestra tienda, a alegrarnos porque el Señor nos toma de nuevo, y se hace firme su amor y su alianza de paz. Alegremos. Fortalezcamos entonces la confianza en el Señor que viene. Él reconoce el actuar del discípulo que cumple su misión, como lo hizo Juan Bautista. Por esto, no nos desanimemos ante las dificultades. Vale la pena ser fiel. Vale la pena servir al Señor sirviendo a nuestro pueblo. Vale la pena ser profeta, mensajero del reino. Seamos entonces sencillos, porque esto es lo que nos hace grandes en el reino, ser pequeños, sencillos, fieles. Y cuidémonos de no poner resistencias, y de endurecer el corazón, como nuevos fariseos y escribas. Por eso, no rechacemos el plan de Dios, sino que aceptemos el plan de Dios. Somos invitados a entrar de lleno en el reino. Alegrémonos. El Señor está cerca. No pongamos resistencias al plan de Dios. Juan es el mensajero que prepara el camino del Señor. Sigamos entonces nosotros enderezando el camino. Sigamos nosotros de la mano de María, gozando el actuar de Dios en nosotros. Bendiciones y que nosotros seamos grandes en el reino de Dios, por ser sencillos y pequeños, servidores fieles del reino. Bendiciones. Paz y bien para todos.